Segunda parte, la vida daría muchas veces fuerzas a dejar, del lado el plano espiritual para poner atención a preocupaciones más terrenales, de esa forma un fight, a pesar de todo lo turbada que estaba con el descubrimiento del diario del artista. Tuvo que sustraerse un poco a esas perturbaciones para enfrentar un problema más urgente. Había estado buscando un empleo de medio tiempo sin mucho éxito. Había probado unos cuantos, pero había terminado por dejarlos porque siempre interferían en sus prácticas, las cuales había ya empezado a realizar, pues estaba en su tercer año de la universidad. Así que muy a su pesar, continuó contando cada penique de su beca, teniendo que pedirle prestado a Michi en más de una ocasión. Un buen día su compañera de cuarto llegó con un volante que plantó justo enfrente de la joven al tiempo que decía con expresión jovial, que había encontrado justo el empleo que fight necesitaba. Algo eventual, pero que podía ser más o menos regular y flexible. Era un anuncio de la Escuela de Arte de la propia Universidad de New York, que solicitaba modelos para clases de pintura. Buscaban jóvenes con determinadas características y la fisionomía de fight parecía encajar con los requerimientos. ¿Modelo? Preguntó la joven rubia frunciando la nariz y con ella las pequitas que la adornaban. —Estás loca, Michi. Si estás pensando que me voy a desnudar para los estudiantes de la Facultad de Artes, estás totalmente deschavetada. —¡Por Dios, fight! —exclamó Michi totalmente exasperada. —¿Quién habló de hacer desnudos? Muchas veces lo único que quieren esa gente es una mano, un pie o un simple bulto que se pare sin moverse y ellos puedan ver cómo le pega la luz encima. Pagan a más de diez dólares la hora. Eso es buen dinero. —¿Cómo sabes tú eso? Preguntó fight, aún desconfiada. —Porque tengo un compañero en mi clase de Historia de Cultura, americana, que hace lo mismo. Este muchacho me ha contado que vas a la oficina de la Facultad, te inscribes en una especie de lista de espera y llenas una forma en donde aclaras el tipo de trabajo que estás dispuesta a hacer. Si no quieres hacer desnudos, pues no pones una marca en esa opción y ya está. Nunca te llamarán para eso, solo para posar como Blancanieves, si eso es lo que quieres. —¡Ja, ja, ja! —se rió fight burlón. —¡Muy graciosa! Pues ni creas que me convences con tus chistecitos. No obstante, fight acabó haciendo lo que Michi le sugería. Y cuando ya habían pasado varias semanas y ella ya casi se había olvidado de que había hecho la solicitud, recibió un teléfono. Al fin la llamaban para posar, vino sin mucho miedo la muchacha se presentó ante la clase de profesor Fullart, un hombre de origen catalán, que lo único que deseaba era que sus estudiantes hicieran estudio de las manos de fight. Por esta razón, los estudiantes tomaron muchas fotografías de las manos de la chica, y eso fue todo. A partir de entonces, fight empezó a trabajar para la Facultad de Artes por lo menos una vez cada dos semanas, y el poco dinero que recibía de esa actividad se lo enviaba a su madre en Atlanta. Michi insistió en que el dinero que debía bien podría pagárselo después, cuando hubiese terminado de estudiar y tuviese un empleo decente. De esa manera, la actividad de posarse hizo un hábito para la joven que, a pesar de su naturaleza inquieta, aprendió a quedarse inmóvil por largos ratos, con el afán de mandar algo de dinero para su madre. El trabajo bien mirado, era simple y bien pagado, así que ella lo hacía de buen agrado. Sin embargo, un día las cosas cambiaron radicalmente. Fight había sido llamada para posar en una clase de estudiantes avanzados cierta mañana de marzo. Como de costumbre, se comunicó con el profesor a cargo antes de la clase, y ese le indicó lo que iba a hacer. ¿Cuándo y dónde se realizaría la sesión? Se trataría de bosquejos para apreciar cambios en la sombra con distintos tipos de iluminación, así que requería de alguien con ya cierta experiencia y que fuese capaz de permanecer inmóvil por un buen rato. Siguiendo las indicaciones del profesor, la joven llegó a la hora convenida esa mañana, y esperó en el pasillo mientras escuchaba la voz fuerte y algo chillona del catedrático dando explicaciones a los estudiantes. Un instante después, la voz se cayó, y el murmullo de varias personas se dejó escuchar en el pasillo, al tiempo que la puerta del taller se abría. Señorita Sherman, buenos días. Siento haberla echado a esperar. Pase usted, por favor, le dijo el profesor, quien era un hombre de unos cincuenta o sesenta años. Algo es aliñado, pero con una mirada abierta que le agradó a la joven. Gracias, profesor Anderson, contestó ella entrando al salón, y al momento de hacerlo sintió un extraño tirón al interior, como si una señal le avisara que algo importante estaba a punto de ocurrir. El lugar era muy amplio, y estaba lleno de caballetes, lámparas como la de un estudio fotográfico, sombrillas y otros aparatejos para reflejar la iluminación así como una ventana panorámica, que en esos momentos dejaba entrar la luz matinal de relleno en el taller. La joven rubia siguió al hombre, que era particularmente corto de estatura, hasta el centro del salón, donde él procedió a hacer las presentaciones de costumbre. Mientras el profesor Anderson llenaba el aire con su voz chillona, Fait repasaba con la mirada la audiencia que tenía enfrente. Los estudiantes la observaban atentamente de su posición, detrás de los caballetes, el tiempo que escuchaban las indicaciones del maestro. Ella ya había vivido la misma escena varias veces desde que se dedicaba a posar, y por esa razón ya no alcanzaba a atinar por qué. De repente se sentía tan inquieta. La joven podía escuchar sus propios latidos dando golpes tan fuertes que parecía que de pronto el corazón se saldría por la boca. En ese momento, con una inexplicable zozobra, que se apoderaba de sus entrañas, que la joven volvía los ojos hacia uno de los extremos del taller advirtiendo, como mientras todos los demás estudiantes ponen atención al profesor. Uno solo entre ellos parecía estar ocupado haciendo otra cosa. Fait no podía distinguir con claridad qué era lo que ocupaba a aquel estudiante, porque éste se encontraba tan escondido detrás de su caballete, y la joven no le podía ver el rostro. —Señorita Chairman, ¿me escucha? Preguntó Anderson por segunda vez al darse cuenta que la joven no lo había escuchado. —Sí, este profesor, ¿podría repetirme lo que acaba de decir? inquirió la joven sobresaltada. —Tome asiento, por favor. Sonrió el hombrecillo amablemente, y la muchacha le siguió dejando que él mismo la acomodara en la postura deseada. —¿Qué había sido eso? Pensó Fait al tiempo que seguía las indicaciones del profesor. Por unos instantes le había sobrevenido otras más de esas extrañas visiones. Pero curiosamente ésta había sido distinta. Se veía a sí misma caminando en la oscuridad, en medio de una densa niebla, y en la lejanía le parecía escuchar la sirena de un barco. Se volvió a su alrededor como buscando algo o alguien. Fue entonces cuando el profesor la llamó, y la visión desapareció tan rápido como había venido. La joven se acomodó el cabello de la manera en que le pidió el profesor, y resignándose a una larga y aburrida media hora trató de olvidarse de lo que había visto con su mirada interior. Así como de la inquietud que no la abandonaba. Del otro lado del salón, los estudiantes comenzaron a trabajar y el misterioso usuario del caballete del extremo izquierdo terminó por fin de acomodar sus carbones. Actividad que le había estado ocupando todo el rato, que el profesor daba las indicaciones cuando el joven levantó la cabeza para ver la modelo en turno. No sino un dejo de fastidio en los labios que sostenía un cigarro con displicencia. Pudo sentir con una claridad pasmosa como los gozones, los gozones del arma se le abrían de par en par. El golpe fue tal que el joven dejó de caer el cigarrillo al suelo, y por instantes que le parecieron siglos no pudo más que ver a la mujer que tenía enfrente, como si estuviese mirando un fantasma. —¡Aarón! ¡Aarón! —le llamó una voz desde el caballete del lado. —Hombre, ¿qué no me oyes? —¿eh? —contestó él, interpretando a un ausente con la cabeza dándole vueltas. —Prézame tu navaja para afilar este lápiz —demandó el otro joven extrañando la expresión hacia el rostro de su compañero. Aarón tomó la navaja que tenía en la mano, y la alcanzó a su compañero sin salir del trance en que se encontraba. Fue entonces cuando Raymond advirtió que la causa del mutismo de Aarón no era otra que de la presencia de la joven modelo, a juzgar por la insistencia con la que la joven lo miraba. —Bonita la rubia, ¿no? —susurró Raymond con aire pícaro, y para sus adentros pensó que nunca había visto a su amigo tan impresionado por una mujer. —No, no sé a lo que te refieres —masculló el joven forzándose a desviar la mirada del perfil de la muchacha. —¡Vamos, no finjas! —insistó el compañero. —Señor Diltay, ¿le importa dejar de parlotear para concentrarse en su trabajo? —llamó la bocillona del profesor Anderson y Raymond. Inmediatamente se olvidó de molestar a su compañero para comenzar con la tarea señalada. Imitando a su compañero Aarón, también comenzaron a hacer los primeros trazos por lo que las manos le temblaban. —No puede ser —pensaba mientras el corazón empezaba a salirsele de su lugar. —Es exactamente igual. Cada detalle, cada línea del rostro, el cabello, la talla, el color de ojos. Por su parte, Fait no estaba más tranquila porque la sesión había ya comenzado. Todo lo contrario. Se seguía sintiendo inexplicablemente inquieta, y aunque hacía grandes esfuerzos para no mirar hacia el extremo izquierdo del salón de clases, parecía que una fuerza más poderosa que su voluntad la obligaba a mover los ojos hacia esa dirección. Fue entonces que sucedió, con gran cuidado para no mover los músculos de la cara. La muchacha viró sus pupilas y en ese instante sus ojos se encontraron con un par de iris azules que parecían aún más intensos gracias a la camisa del mismo color que portaba el dueño de aquellos ojos. Todas las alarmas del corazón parecieron encenderse dentro de la joven al contacto de aquella mirada insistente. Y como si el encuentro le hubiese quemado, insistivamente desvió la vista. Fait recordó que como regla general, los estudiantes no debían ver a los ojos a las modelos. En especial, si se trataban de bocetos para los cuales los modelos debían posar desnudos. La joven rubia no había posado jamás para un desnudo, pero igualmente se había percatado que los estudiantes nunca la miraban a los ojos. Seguramente me cohibí porque me estaba mirando directamente y no estoy acostumbrada a que hagan eso durante una sesión. Se dijo así mismo tratando de justificar su reacción al oír de la mirada de la joven. Reacción por de más extraña en ella, ya que siempre solía mirar a las personas de manera franca y directa. Pasaron unos minutos más y sin poderse controlar, la muchacha volvió a disbar en la misma dirección. Y para su gran bochorno una vez más, el joven del extremo izquierdo la miraba directamente. Había dejado de esconderse detrás del caballete y ella podía verlo con claridad. Bastó un momento para que la muchacha advirtiera de la delicada línea del perfil del joven, que parecía desembocar en un par de labios bien trazados en los que ella creyó adivinar una sonrisa burlona ligeramente esbozada de nuevo. Un choque en el corazón y otra visión pasó por su mente. En aquel atisbo fugaz le parecía ver la misma sonrisa entre la niebla, al tiempo que la sirena de un barco seguía sonando en silencio nocturno. —¡Ya basta! —gritó la joven dejando el banco en que se hallaba sentada y sorprendiendo a la audiencia con la inusual interrupción. —¿Sucede algo, señorita Sherman? —se apresuró a indagar el profesor alarmado por la violenta reacción de la joven. —Lo siento, profesor —se excusó la muchacha, penada. —Pero no es mi culpa. Hay un estudiante que me está sacando de concentración al mirarme a los ojos. —¿En serio? —inquirió el profesor molesto con la idea. —Todos saben aquí que eso es falta de ética. Dígame usted de quién se trata. —No es necesario —interrumpió el joven de los ojos azules con un dejo de insolencia. —Fui yo. —Pero no lo hubiese hecho si la señorita aquí presente dejase moverse como una gelatina mal cuajada. —¿Moverme yo? —contestó Fayt, indignada. —Esa es una excusa barata. —Pues es la verdad —respondió Aaron haciendo gala de su proverbial socarronería. —Bueno, bueno —me dio el profesor. —Tratemos de tener la fiesta en paz. Señor Truman, haga usted el favor de volver a su caballete y seguir trabajando. —Y usted, señorita, concéntrese de nuevo. —¿Concentrarme? —pensó Fayt, mientras trataba de obedecer al profesor. —¿Cómo voy a concentrarme ahora? Por un momento me pareció ver a ese individuo en el sueño. Dios mío, ahora sí creo que Michi tiene razón cuando dice que me falta un tornillo. —¿Por qué es que este tipo me puso tan nerviosa? ¿Gelatina mal cuajada? ¡Qué fresco! Todo es culpa de él por hacer algo indebido. Concluyó ella para tranquilizar su conciencia por haber respondido también a la mirada del joven. La sesión continuó por unos instantes más, y la joven se contuvo para no volver a mirar la dirección de ese tal Truman. Sin embargo, sentía que la piel le ardía bajo la mirada de él, y todavía le andaba rondando en la cabeza esa idea de lo que había dicho. —Te pareces una gominola. Pareces una gelatina mal cuajada. —¿Una gelatina mal cuajada? —¿Una gominola? Ese tal Truman. Sin embargo, sentía que la piel le ardía bajo la mirada de él, la cual podía percibir como si se tratase algo sensible al tacto. Así pasaron unos minutos más, pero aunque Faye trataba de pensar en otra cosa. No podía dejar de pensar y sentirse incómoda. Sobre todo cuando estaba casi segura de que los colores se le estaban subiendo al rostro en contra de su voluntad. —Profesor Anderson —dijo una voz proveniente del extremo izquierdo del salón—, —¿ahora qué le ocurre, señor Truman? —preguntó el profesor con fastidio. —Siento mucho que mi trabajo no sea lo que usted espera en esta ocasión —explicó el joven en voz alta, para asegurarse de que todos lo oyeran. —¿Y a qué se debe eso? ¿Se puede saber? —Bueno, no puedo concentrarme con una modelo que se la pasa moviéndose a cada rato. Lo siento mucho, pero así un artista no puede trabajar —se quejó el joven con sorda. —¿Moviendome? —¿De dónde saca usted eso? —lociferó la modelo, que obviamente había escuchado a Truman. —Señorita Sherman, quédese usted en su posición. Y usted, señor Truman, le debe una explicación. —Dele una disculpa a la señorita. A mí me consta que ella no se ha movido. —Fight miró de nuevo al joven, con el rabillo del ojo, tratando de contener una sonrisilla de triunfo al darse cuenta de que el profesor se ponía de su parte. —¿Disculparme? —dijo Aaron, con arrogancia. —Por supuesto que no. —Si todo es culpa de ella. —Vaya frescura la suya —contestó la modelo, dejando el banquillo en el que se encontraba sentada. Al fin y al cabo ya nadie en el salón seguía trabajando. Tan al pendiente estaban de la curiosa discusión. —Señor Truman, señorita Sherman —exclamó el hombrecillo, desconcertado por el curso que se estaban tomando las cosas. —No se moleste, profesor Anderson —respondió el joven, sin cambiar su acento al tanero. —No lo fastidiaré más. Si no puedo concentrarme por culpa de esta modelo aficionada que no sabe hacer su trabajo, pero el resto de la clase puede hacerlo bien. Yo simplemente me retiraré el día de hoy. —No será necesario. Yo seré quien se retire —dijo la joven adivinando que aun si el muchacho saliese del salón de clases, ella no podría reunir las fuerzas para seguir posando como si nada hubiese sucedido. —Discúlpeme, profesor Anderson, pero no creo posible seguir trabajando el día de hoy. Y diciendo esto último, la muchacha tomó el bolso que había dejado en un perchero y salió del salón dando un portazo. Pero las sorpresas no habían parado ahí esa mañana tan pronto como la joven desapareciera detrás de la puerta. Aaron salió corriendo tras ella sin tomar en cuenta la confundida expresión del profesor Anderson. Los rostros de asombro de sus compañeros, ni la mirada suspicada de su amigo Raymond. El silencio reinó en el salón por unos segundos hasta que Raymond lo rompió con un silbido. —¡Vaya! Eso es lo que yo llamo tensión sexual, mal reprimida —dijo con la picardía y su comentario relajó la atmósfera y despertó la rechifla de los estudiantes. —¡Hey, pecas! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿No se te olvida hacer algo importante antes de salir corriendo como un conejo asustado? —llamó el joven a mitad del pasillo. —¿Cómo me llamaste? —preguntó la joven deteniéndose en seco. —Veamos. —Sí, fue algo así como pecas. —Sí, pecas. Te va bien, ¿no? Sonrió maliciosamente Aaron. —Mi nombre es Sherman Fight Sherman, repelí la muchacha cada vez más molesta. —Lindo nombre. Pero creo que me gusta más pecas. Ya te habrás dado cuenta que tienes una buena colección de ellas en la cara, ¿o no? Ante el comentario, Mordat Fight alzó los ojos de señal de fastidio. Estuvo a punto de contestar con una amenaza, pero algo dentro de ella le dijo que era mejor ignorar al molesto individuo y salir del lugar lo antes posible, por lo que se limitó a dar la espalda al joven y seguir caminando a grandes zancadas. —¡Hey! ¿Ahora vas a declararme la ley del hielo, pecas? —inquirió Aaron divertido mientras seguía a la muchacha a corta distancia. —Esa no es la mejor manera de comenzar nuestra relación, sobre todo cuando acaba de conocer al hombre de tu vida. —Mira tú cómo te llames. —Truman, linda. Me llamó Aaron. Aaron Truman. Y apréndetelo bien porque va a ser un hombre importante. —Corrigió él alzando la ceja. —Mira, Turman. O como sea. Repuso Fight, con su tono más cortante. —Grábatelo muy bien desde ahora. En este mundo hay un tú, un yo. Pero no existen y existirán nunca aún nosotros. Y jamás habrá algo semejante a una nuestra relación. ¿Entendido? Y con esas palabras la muchacha se dio la espalda de nuevo y continuó su camino hasta perderse tras una puerta mientras que Aaron la observaba desaparecer. —¡Dios! Es exactamente igual a la joven que aparece en mis sueños, pensó el muchacho sin salir aún de su asombro. —¡Pero santo cielo! ¡Qué carácter!